De camino al party, vamos quemando blones de mari, montado arriba de un merced de cari, en el capo del auto se nos sube la mami, al ritmo de un shoot twerky quemando mucha mari. De camino al party, vamos quemando blones de mari, montado arriba de un merced de cari, en el capo del auto se nos sube la mami, al ritmo de un shoot twerky fumando mucha mari. Llegando al party, bien loco, trone que yo ando, mientras el mambo esta sonando, entrando a la disco mirada estamos robando, y se pega la shabby cuando dinero nos va contando, compadre baby conversando, el ambiente se esta calentando, bebiendo Genesis y Fatia combinando, la nota me esta elevando, al termino termine bailando. Fue Ronaldo y si, la nena se pone freaky, tiene un booty mas grande que el de Nicky, el aterrazo fino cancinao, acompañado crono beat, me dice al oído que queremos todos los Fatis Pink, el party siguió en mi habitación, se mete encima y dijimos acción, arrebatados por el humo de ceblón, susurrando mal oído, me lo hace bien cabrón. De camino al party, vamos quemando blones de mari, montado arriba de un merced de cari, en el capo del auto se nos sube la mami, al ritmo de un shoot twerky quemando mucha mari. De camino al party, vamos quemando blones de mari, montado arriba de un merced de cari, en el capo del auto se nos sube la mami, al ritmo de un shoot twerky fumando mucha mari. Traje la pastilla, voy a curar tu dolor, te gustan los bichotis, la macuña es velador, cuando te ponga cuacho vas a sentir el temor, tranquila que traigo el jarape pa' la voz. Toma un par de tragos, quiero estar adentro, mami tu estas dura como el cemento, estoy loco por cometer la engüenza en tu cuerpo, a recorrer de panas el maldito puerto. Se fue bailar el guaracha y comenzó la puttería, partió gata la plata, mucha ropa en joyería, el mambo está en la casa, yo sabía que pegaría, me han tirado el micro sin saber que poseía. Alto a las promis, para de la Sony, partí la vieja cuela sin dinero, sin la money, desde corte maleante y ven corriendo pa' la comida, comenzando el party, cagaste los pantalones. De camino al party, vamos quemando blones de mari, montado arriba de un berzo de cari, en el capo del auto se nos suben las mami, al ritmo de un shoot twerky quemando mucha mari. De camino al party, vamos quemando blones de mari, montado arriba de un berzo de cari, en el capo del auto se nos suben las mami, al ritmo de un shoot twerky fumando mucha mari. Yo, 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 Deni Marekos, Deni Kou, Deni Marekos, 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 ¡Gracias!